El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, atribuyó la masacre ocurrida en un villar en Tarímuro a una disputa interna del cártel de Santa Rosa de Lima. Por su parte, el presidente López Obrador criticó la permanencia del fiscal Carlos Samarripa, a quien responsabilizó de los hechos violentos en la entidad. Sobre esto, el gobernador hizo esta precisión. Sin embargo, estos hechos hacen que salten las alarmas y que empiece esta situación. Yo lo que he dicho y lo que he señalado es vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dando el esfuerzo junto con las instituciones federales y municipales. Yo creo que este tema es un tema que no hay que politizar, que hay que trabajar en conjunto. Y bueno, precisamente este tema, Guanajuato, se volvió tendencia ayer en redes sociales porque los usuarios de Twitter señalan que Guanajuato es el estado con peor seguridad del país y luego también se hicieron referencia a las declaraciones que hizo el presidente el día de ayer en la mañanera. Y también se quejan del fiscal que tiene ahí toda la vida y que si no da resultados, ¿por qué no lo quitan? Así un poquito resumen lo que se habla en redes sociales. Fíjate, es paradójico porque pueden estar estas cifras en materia de inseguridad, pero la aprobación del gobierno de Diego Sinue Rodríguez Vallejo es impresionante. O sea, tiene muy buenas cifras. Bueno, pero la popularidad no garantiza... No, pero es un asunto que se repite, ¿no? Ahora, otra cosa que pude ver de las opiniones que compartían ahí en redes que me parece lo más triste es totalmente la polarización. ¿Tú crees que tiene que ver el partido que gobierne en el estado o es el gobierno en general? Ojalá el fenómeno de la delincuencia fuera el partido que gobierna. O sea, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pues eso es justamente lo que se platicó ayer en redes sociales y vamos a leer tweets. Justamente, ayer también atacaron muchísimo a Carlos Amarripo, el fiscal de Guanajuato, porque pues le exigen resultados y si no, ¿qué hace ahí? Dicen que es protegido del PAN y que no... Ya sabes, dime si directo. Lo de siempre, Cancelar Fobaproa dice ¿por qué los senadores del PAN... ¿por qué los senadores del PAN que el fiscal de Guanajuato se perpetúe en el poder lleva 20 años como fiscal? Es que controla los cárteles del narco, por eso nunca atrapan a nadie, por eso el PAN votó en contra de tener el ejército en las calles de México, CDM... No le entendía el señor Candelas Rodrigo. ¿Por qué el PAN quiere tener al fiscal todavía y si ya lleva 20 años? Lo que te digo, que están diciendo que probablemente él tenga ahí, digamos, como una especie de compromiso por el cual no lo quitan cuando no da resultados y entonces que también el PAN es el partido que se está oponiendo a que haya el ejército en las calles. León de Guanajuato dice la fiscalía en Guanajuato detiene a cientos de narcos mes a mes. De hecho, el marro está sentenciado por un delito estatal porque el gobierno federal no presentó cargos por crimen organizado. A Morena le conviene la violencia del cártel de Santa Rosa de Lima, no a Guanajuato. ¿Sabes qué? Ese pleito. A mí la verdad es que me da muchísima pena que no entienden que dentro de todo este pleito de estúpidos hay gente muerta, ¿no? Los 11 que estaban en... 10 personas que estaban dentro del billar más 3 personas más heridas. O sea, no entienden de política. Nada más están muertos, ¿no? Y su familia llorando. A este momento, John, antes podríamos hablar de que entre solo los cárteles había en este tipo de noticias y pleitos, pero ahora cualquier civil, la inseguridad que se vive, el miedo con el que vivimos los mexicanos no es un tema de partidos. Mexicana patriota, dice Carlos Samarripa Aguirre, se llama el fiscal de Guanajuato, que tiene todo el poder del mundo para permanecer impunemente en el poder sobre el mismo gobernador de Guanajuato. ¿Qué difícil debe ser gobernar sin tener más autoridad el fiscal estatal, este fiscal y su impunidad? Nuevamente, lo señalan mucho eso. Y el último, Ramón Auparta, dice, en Guanajuato no hay gobierno, hay unos pillos repartiéndose el Estado entre los narcopolíticos del PAN y los narcos. Así de sencillo. Un llamado, ¿a qué no es un tema de partidos? Así no es sencillo. No es pleito entre partidos. Todos los mexicanos más bien deberíamos unirnos para apoyar cualquier cosa que pueda terminar con esta delincuencia y esta inseguridad y este miedo, Paco. Estoy de acuerdo. Gracias. Vaya, primera vez que estamos de acuerdo. Pues sí, la verdad es que es muy complicado contigo. Pero bueno, yo creo que está.